Ojitos negros y chinos, compadre, sale compadre, me dice más o menos así Sale viejo, me dice Ojitos negros y chinos Cuanto me han apasionado No pierdo las esperanzas de tenerlos a mi lado Recuerda cuando pusiste tus manos sobre las mías Y llorando me dijiste que nunca me olvidaría Y llorando me dijiste que nunca me olvidaría Fue lo primero que hiciste por tomar las compañías Esas malas compañías No te las puedo quitar Mira que si no las dejas Te van a perjudicar Del cielo cae un pañuelo Todo lleno de cuadritos Ay cuánto me martiriza El mirar de tus ojitos El cielo cae un pañuelo Todo lleno de alfileres La perdición de los hombres Son las hermosas mujeres Salve compadre Quedó Ojitos negros y chinos Continuamos Seguimos Adelante Entre más canciones y más corridos Cumbias de todo compadre Fue lo primero que haces No me guste Para no, atrás Galá Amero Me guste Esa